¿Alguna vez te has puesto en los zapatos de las personas que han sido víctimas de la violencia? ¿Te has puesto a pensar en cómo vive su día a día? ¿Con una historia que han dejado muchas heridas y no sabemos si han sanado? ¿Por qué este conflicto me afecta a mí, a mi pueblo, a los niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad? No podemos conocer todas las historias de las víctimas que están con nosotros, ni mucho menos de las que ya partieron de este mundo. No podemos establecer quién fue víctima y victimario. Por eso este mes de las víctimas, por la violencia y el conflicto armado, reconocemos y honramos a cada persona que ha sido afectada y a todas aquellas que lo fueron. Que Dios los tenga en su santa paz. Somos un pueblo que se levanta y les dice no están solos. Quédate en casa, ponte corona pilas, todos por Villa Vieja.